Música Bueno, buenas tardes mi vida Luisa Luisa, aquí ya a punto de empezar este evento maravilloso lleno de emociones, yo muy emocionada, con muchas favoritas, pero por supuesto yo con Bolívar, que es la candidata de mi casting, deseándole por supuesto que se saque una de las bandas me encantaría que sería personalidad, me encanta, porque tiene mucha personalidad Mira, no, de ninguna manera, nunca digo la banda de quién es, mi favorita obviamente es mi Bolívar pero no puedo decir que es la que va a ganar, porque hay niñas tan bellas que de verdad no se sabe cuál podría ser la ganadora pero a mí me encantaría Bolívar porque es de mi casting, pero hasta ahí Muy fuerte, la competencia está bien difícil, hay candidatas como no Esparta, a mí me parece que es una candidata bellísima Amazonas me parece bella, bueno, si me pongo a decirte todas las que me gustan, te las voy a nombrar a todas pero veo que la competencia está bien reñida y vamos a estar muy bien representados Un saludo para los seguidores de LuisVenezuela.com Un saludo para los seguidores de LuisVenezuela.com